No, historia, papu. Ah, mira, me traía dorado. El tiro disperso inflige un coño de daño. De 10 grados en el área del objetivo. Vamos a usar. ¿Dónde es Farnica? Después de adentrarme en el vacío, estaba... ...un enemigo es esencial. Dejo una peste... ...roña en mi mente. ¡Suficiente! ...narse. Pero ahora podemos tener en cuenta... ...dejarnos vacíos. Nosotros le sacamos de su aislamiento... ...y llenamos... ...entonces, ¿por qué este Farnica no pone esta... ...no como el imp... ...de las criaturas salvajes... ...sino con ideas? ... ...trataré de buscar algún sentido... ...y ver que me puedo aprender. Aprender. Farnica... ...Farnica... ... ... ...asianos. Espero que estoy equivocada... ...pero honestamente... ...eso no pasa nada. No tomo el señal de distrés... ...parece que deberíamos enviar... ...una respuesta... ...a vez de esperar... ...nos detrás... ...oito. Este es el consejo de Akara... ...eliminate a los aliens... ...ah... 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 ...¿quién fue eso? ¿Que es el becon? Entonces... ¿Qué aliens? Vamos a hacer que caminen los aliens Voy a ponerle aca Voy a poner una matriadora ¿Potenciación? Una matriadora Acá vamos a usar un Potenciación Tenemos 80 Y ahí para que corran mas Van a tener que moverse mas Que usa ese cañón Si el cañón tiene mas Alcance Pero 200 Falta matarnos cuantos bichos mas Ahí esta Ay no soy un boludo Tengo que hacerle correr mas a los aliens Vamos a vender este Pero el boludo no debería hacer correr mas a los aliens ¿Aca? Hijo de puta Vamos a probar un laser Y aca voy a usar un lanzallamas Y aca voy a usar un lanzallamas Joder puta el laser New tower Ah Para eso es No puedo vender esto Vender potencias Ahora me explica, hijo de puta, ¿verdad? En la oleada 3 Vamos a ver otro láser, me gusta el láser Vamos a hacerle correr más a este hijo de puta Vamos a poner una de potenciación Y acá le voy a usar un cañón Y acá le vamos a poner No, va a robar Vender torre Y acá vamos a cañón otra vez Acá vamos a cañón Vamos a desviar más a este hijo de puta Vamos a poner fuego Y acá vamos a poner fuego otra vez Fuego, sí, fuego Que sientan el poder del infierno ahí Es hora de aumentar este No puedo aumentar nada Hijo de puta, ¿cómo viene ya? No, van a roca, yo los 10 No puedo aumentar nunca No las cereales hijo de puta más power mira ese puto alien como pasa que manadas se van está mal de su cabeza no me están pasando ya ay va a robar mi núcleo cañón ruida ese perro gracias a dios que el corda se ha vuelto seguro ah... volvió que loco bueno, tengo que usar cañón, prácticamente no sirve otra cosa vamos que mal es, que mal es no me gusta esta cosa ataque es muy bajo su ataque pero tiene mucha frecuencia de disparo vamos a aumentar esto si, láser perra, láser mira como pasa ese perro ventana de información sobre el alien ay, mira, te enseñan eso la alveada 9 que divertido la alveada 9 vamos a poner otro cañón acá ya, mira que hijo de puta quiere llegar a mi núcleo cañón cañón otro cañón esto no parece ser una forza de rescate, comandor me pregunto cuántos planetas en este sistema han investido creo que puedo responder eso todos ¿con quién habíamos hablado? ¿sabes enviado el llamado de distrés? me puedes adrizar como Zakara soy una forma de vida artificial artificial y administrador de la Comisión de Dekat identificar a ti 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 no, mi nombre es tu eres bienvenido el comandor se llamó un poco de gratitud sería agradable y ella es oh, por Dios cuando tu sistema solar está en la brinca de la annihilación menace se convierte ¡Vamos! 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 aumentar todavía esto hijo de mí son demasiados que male que male que male por favor son muy fuertes no ya se mueren ya se mueren aumentar de nivel 600 lopi es imposible no saca nada el láser, voy a vender éste vamos a cañonearle, cañone el tema acá parece que el estorba de estos cañones está en el pedo ahí vamos a vender éste láser llegamos a poner un cañón no 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 NOOO Tiene que haber, no puedo poner nada, no, tiene poca vida ya, si nos van a mirar el núcleo ese, perro, voy a poner otro cañón y otro cañón, ahí está, defensa impenetrable Mejora, al fin, ¿puedo mejorar? Ah, me gusta, me gusta, me gusta Hijo de mil Mueran, pulgas A ver, 450, ¿puedo mejorar este? Sí Oh, sí Queda un montón todavía Quince grillos ahora Oh, mejor allá este Cuatrocientos Por lo menos tiene un ataque fijo por lo menos Láser de nivel 2 No pues A ver, tengo 200, ¿qué puedo hacer con ese? 600 cuesta mejorar No A ver, no puedo hacer absolutamente nada, tengo que esperar Vamos a cambiar este Super power Ahí viene Hijo, ¿esos cómo son? Esos son nuevos Tienen mucha vida Vamos láser, vamos láser, vamos láser, vamos láser Niquilar esa basura Puto alien No, ya están pasando mucho Vamos, 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 vamos 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 a mejorar 1200 Me dio un montón de plata Vamos a mejorar este Vamos a mejorar este Y quiero un láser de nivel 2 también ¿Qué puedo hacer con 200? Nada, nada no puedo hacer A ver, esta torre 400, mejorar sobrecarga Aumenta el daño producido a la torre, un 25 Me gusta, me gusta Usa solo si quieres matar mucho más alienígenas A este tenía que aumentarle Más potencia Oh, sí Aumentarle 200 No, tengo otro sobrecargado Sí, acá ¿Sobrecarga aumenta 25%? Sí Quedan Tres oleadas Cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran Hijo, mira que rápido este bicho No threatening rr Chau 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 Vamos a mejorar este, vamos a mejorar este, vamos a mejorar este, vamos a mejorar este, no puedo mejorar más nada. Máximo poder. Hijo de mil, ahí vienen, son rapidísimos. Qué male, qué male, qué male, qué male. Boom, baby. No pasan de ahí, no pasan de ahí, no pasan de ahí. Vamos, mira cómo llegan. Vamos, láser, vamos, láser. Sí, bien hecho, pero ahora tenemos que volver a Tiquette, inmediatamente. Mis lecciones dicen que ese es el más grande planeta del sistema. Es, después de haber sido tomado por los alienígenas, me mantuvieron por algún tiempo. Oro, oro, claro que yes. Inspecciona 10 aliens. Bueno, un logro, un logro es un logro. ¿Otro logro? Genial. Activa un objeto de mejora de torres. Dame otro logro, dame otro logro. Sí, oh yeah. Vende 10 torres. Qué clase de logro es. Si me gusta, puedo reprogramar el láser orbital orbital y permitirle a la torres que se golpea en vez. Ellos harán extra damage por un periodo de tiempo. Eso podría llegar a ser fácil. Es algo definitivamente para considerar. ¿Podemos batallar, comandante? ¿Seguimos combatiendo, comandante? Claro que sí. Claro que sí. Pero en otro momento. Dos oros y el prólogo dicen plata. Ay, que... Bueno, algún día volveré para mejorar eso. Música Para cambiar más problemas. Música Gracias.